Un camión de 20 toneladas de Nutella y chocolates desaparece misteriosamente. En Alemania, un camión con 20 toneladas de Nutella y chocolate Kinder, Kinder Sorpresas, fue robado sin dejar rastro. ¡Ah, cabrón! Se estima que el robo supera los 80 mil dólares y las autoridades estuvieron alerta de cualquier transacción de ese tipo de dulces que se pudiera hacer alrededor. Hasta la fecha no existe algún reporte de que se haya encontrado la mercancía o dado con los responsables. 20 toneladas. Está muy específico robar chocolate, ¿no? Nutella aparte, no chocolate, Nutella. Digo, Nutella es... Todavía más específico. Sí, pero a mí me gusta mucho la Nutella. A mí también, güey. Pero no robaría un camión. Quiero empezar por el 80 mil dólares por 20 toneladas de Nutella, güey. O sea, yo... Esto hace muy poco. Lo que quería comparar es... Nutella y otros chocolates. Es cuánto... ¿Cuánto robaría si ese mismo camión tuviera otro producto? O sea, carne. Sí, porque el tema de robar camiones sí es algo relativamente común. O sea, pasa en todo el mundo. Esos atracos, ¿no? De cargas. Porque hay gente que literal atina, güey. Y aparte son muy inteligentes de... Están platicando con los camioneros y es de que, oye, ahí viene una carga que trae algo muy valioso y lo robas. Pero específicamente el porqué el de Nutella está raro. Yo creo que fue un error, ¿no? Suena como un error. ¿Tú crees? Pero... ¿Por qué no volvió a aparecer? Porque si hubiera sido un error, güey. El puro riesgo de que te estén buscando es altísimo. Mejor regresas el pinche camión y ya, güey. Como que, güey, pues no quiero 20 toneladas de... Aparte, ¿se echan a perder en cuánto tiempo la Nutella? ¿Un año? ¿Seis meses? No sé. No tengo idea. Según yo, no, dura más, ¿no? No, 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 dura tanto, güey. ¿Dura poco la Nutella? Porque tiene aceite de palma, güey. Pues a lo mejor también el regresar el camión te expone. Sí, pero pues lo dejas abandonado o algo. No sé, güey. O sea, digo, siento que hay maneras de lavarte las manos. Lo raro es que no haya vuelto a aparecer también. Es como que sí se lo quedaron. O sea, tenían un plan. Pues digo... Alguien está bañando en Nutella ahorita. A lo mejor no estaban en el camión. Lo que robaron era el camión. Pero hubiera aparecido una Nutella, güey. Digo, no está tan fácil sorbear 20 toneladas de Nutella, ¿verdad? Exacto. Eso sí, güey. Digo, ¿la entierras o qué? Pues, ¿qué le haces, güey? Sí, güey. Siento que se podriría y sería un cagadero con los animales, güey. Y luego, ¿qué dice? Que también se robaron 9 toneladas de ajo. Sí. En otro caso. ¿Es neta? En la frontera de Hungría. Y también no la encontraron tampoco. Güey, qué raros robos, ¿no? Sí. Stolen chocolate confections. Qué raros robos, güey. Sí está muy interesante pensar que alguien se robaría tantas toneladas. O sea, entiendo que el precio por kilo de Nutella es alto. O sea, dentro de los productos alimenticios. Esto es algo que siempre me llama mucho la atención, güey. El precio por kilo de las cosas que compramos en el súper. Por ejemplo, ¿sabías que las papitas fritas tienen el precio por kilo similar a la carne? Pues, sí me lo imaginaba. O sea, tú comprarte que una bolsa de papitas, precio por kilo, es como comprarte un ribayas. Sí. Pero está cabrón. Es una mamada. Sí, es una mamada, güey. O sea, decirte que, güey, pues, ¿qué prefieres? ¿Un kilo de ribayas o un kilo de papitas? Porque cuestan lo mismo. Sí, es que somos... O sea, no le ponemos mucha atención al peso de los productos que compramos. Más que a la carne. A la carne, sí, pero a los productos que están embolsados o empaquetados es muy raro. Hombre, y es un robo, güey. Porque, ajá, es un súper robo. Es un súper robo, güey. No me mames, que el precio por kilo de papitas es igual que ribayas. Es un robo, güey. O sea, debería ser cárcel, sacas, es como que... Pero, a ver, también el volumen influye, ¿no? O sea, es un kilo de papitas ocupa demasiado espacio en comparación de una carne. Sí. Y eso también hace que el precio se eleve. Está bien interesante porque dentro de la industria se conoce muy bien ese sesgo. Se llama size impression. O sea, es la impresión del tamaño. De hecho, no solo eso, los empaques se diseñan intencionalmente para manipular tu percepción de tamaño. Sí. O sea, a mí me tocó. O sea, las cajas se diseñan para que sean rectangulares y tengan un front más amplio para que tú creas que estás comprando una caja grande. Y luego la manera como se acomodan los productos también está diseñado para que construya con esta idea del size impression. Sí, también. O sea, está tal cual para manipular. Con las papitas pasa que la mitad de la bolsa es aire, ¿no? Claro. Incluso hasta más, güey. Ahí argumentan mucho también y sí tiene algo de verdad que es para la integridad de la transportación. ¿Sabes? Que es de que pues para que no se rompan y así. Y luego, pero pues también están, por ejemplo, estas que vienen en tubos. Y las que vienen en tubos como vienen estaqueadas, pues no se rompen. Pero como las papas que son naturales, las que no se hacen en molde. Porque las papas de tubo, las Pringles y así, se hacen con un molde. O sea, realmente es harina de papa que está comprimida para que tome esa forma. Y las otras no. Las otras realmente son rebanadas de papa que después se fríen y demás. Entonces, sí es difícil la manera de transportarlos para que no se rompe. Porque si llegan muchas papas rotas, sí es un hecho que la gente, o sea, sí es de las cosas que más causan de que malestar. O sea, malestar de insatisfacción con el producto. Tú como diseñador de comida, como food designer. Food designer, sí. O sea, cuando ibas a un restaurante y pedías un postre y el postre tenía Nutella, ¿qué piensas? Porque para mí te voy a... Es robada. Yo, yo... O sea, te voy a decir mi opinión. De ahora en adelante, cuando vea Nutella, voy a decir es robada. Para mí la Nutella es trampa. ¿Por qué, güey? Porque cualquier cosa que le ponga a Nutella sabe delicioso. Entonces, yo podría servirte cualquier postre y le ponga a Nutella y va a saber muy bien, güey. Entonces, no me da mucho mérito el hacer algo rico con Nutella. Ya, ya. O sea, que para mí, o sea, yo... Es como trampa, sí, sí. Ajá, sí. Yo le doy mucho mérito a un postre que me gusta mucho y no tiene Nutella, ¿no? Totalmente. Es como la trufa. También la trufa me gusta mucho y... Aunque la trufa es un poco... Es distinto porque ahí sí es más difícil justificar para que sepa bien. Pues la Nutella a cualquier galleta le pones a Nutella y sabe delicioso. Una galleta maría de Nutella es de que no mames. Sí, sabe increíble. Sí, porque es una bomba de azúcar con grasa, güey. Sí, o sea, no hay manera que no sepa tan... Pero fíjate que yo tengo un gran problema con la Nutella. La textura no me gusta. Neta. La textura se me hace demasiado densa, demasiado empalagosa, güey. O sea, me molesta porque muchas veces es de que muerdes algo con Nutella y es de que... Cabrón, parece que estás masticando un chicle de chocolate, güey. Se me hace too much. A mí se me pasa eso con la mantequilla de maní. Con el peanut butter. No, bueno, a mí también con el peanut butter me pasa que siento que la textura es demasiado densa, güey. A mí no me... Y fíjate que el sabor de Nutella me gusta mucho, pero la textura no me acaba de encantar. Yo te soy sincero, yo prefiero un buen chocolate que Nutella. Fácil. Yo de chico tenía como un acercamiento hacia mis gustos que... O sea, cuando algo me gustaba mucho... Sí. Lo que yo hacía era comprar tanto de eso hasta que me hartara porque no me gustaba... Pero a propósito... Ajá, no me gustaba que algo me gustara un chingo. Ok. Entonces, eso lo hice, por ejemplo... No quiero ser vulnerable a mis deseos. ¿Tú conoces los dedos indie? Sí, claro. Bueno, los dedos indie me encantaban de morro. Y un día me compré tres botes y comí sin límite hasta que me dolió la panza de la chingada. Y me dejaron de gustar y me alejé un rato. Y luego también había unos chocolates Carlos V que eran squishy. No, no me acuerdo, sí. Tú estabas yo un poco más grande y yo estaba en primaria y secundaria, entonces el squishy era un pedo. Entonces, ¿tú te acuerdas esos pedos? Venían en un plástico y tú le aplastabas y salía el... De que como crema de chocolate. Ajá. Y también me compré botes de esos hasta que me hartaron. Con la Nutella me pasaba lo mismo. Intenté hacer lo mismo y nunca se me quitó, güey. Y con las personas te pasaba. Güey, con Nutella me compraba botes grandes y me lo comía a cucharadas. Sí. Y me dolía la panza y dejaba de comer, pero me seguía gustando la Nutella. Y eso hice con la Nutella y también con la lechera. La lechera está a leche. Sí, la blanca. También. Compraba latas y me las comía así y nunca dejaron de gustarme. Y para todos de tener diabetes. Sí, cabrón. Qué pedo. Nunca dejaron de gustarme, güey. Órale, güey. Simplemente mejor no las compro, porque si me compro un bote de Nutella me lo acabo... Sí, en una sentada. Sí, sí, sí. No, yo ni de pedo puedo, güey. Bueno, en una sentada no, pero pone que en dos o tres sentadas. Sí, 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 te lo acabas. Órale, no, 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 yo ni de pedo. Digo, ahora mucho más sabiendo que robada, menos. Pero fíjate que no. La textura nunca me ha encantado. Siento que más. Te darían más ganas sabiendo que robada, ¿no? De que... Lo va en la madre. El sabor del crimen. Sí, güey. The taste of crime. Pero sí está interesante. O sea, me gustó el comentario que hiciste de que muchas veces la comida se siente como que hace trampa. Y a ver, sí. O sea, sí es cierto que a la larga como que te educas para saber cuándo es exceso de sal, exceso de grasa o exceso de azúcar. Y sí son trampa, porque la verdad es que el sentimiento organoléptico es muy bueno, pero sabes que es hacer trampa. O sea, lo que me es sorprendente hoy es cuando logras probar un gran platillo que sabe increíble y no depende de exceso de grasa, sal o azúcar. Y ahí dices, güey, no mames, o sea, ¿qué hicieron, güey? O sea, está muy cabrón que logran hacer panadería o un buen corte o un buen platillo y digas de que no mames. O sea, sabe a los ingredientes. O sea, esto sí está muy bien hecho, güey. Te voy a contar una historia. A ver. Ayer. Esto pasó ayer, güey. A ver. Y tiene mucho que ver con lo que te voy a contar de excesos. A ver. Ya es que te dije que estuve enfermo dos días. Estuve deshidratado, entonces no tenía líquidos. Y ayer llegué a mi casa y dije, ah, se me antojó una michelada. Me echó una michelada, le puse... Este 20. Me echó una michelada, le puse salsas y así. Y luego me la tomé a meterme y me dije, ah, mira, como que sigo teniendo ganas de algo, quiero unas papitas. Y me di cuenta que lo que realmente te daría ganas era de sodio. O sea... Ah, de sal. De sal, porque quería retener líquidos. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a dejar de mamadas. Lo que realmente se me antoja es el sodio. Entonces, en lugar de comerme papitas con salsa, me voy a comer salsa. Entonces, con mi salsa, con mi salsa botanera ayer. Así sola. ¿Es en serio, Roberto? Y se me quitó, o sea, se me quitaron las ganas de sodio y no comí papitas. Digo, me llevó a la verga porque en la mañana me nací con agruras, pero... Güey, me ahorré tres platos de papitas. Buen punto. O sea, dije, ah, si ya me iba a comer las papitas con la salsa, pues ya me quijo de mamar. A lo mejor como un poco más de salsa de lo que me hubiera comido. Menos papas. Pero menos papas. Y prefiero comer más salsa que papas. Es un punto interesante, güey. Y al chile, sí, funcionó. Y ahora lo hago seguido. Como que muy alegre. A ver, ¿qué se te antoja, güey? Realmente, porque para mí las papas, y me pasa con las papas, las papitas, pero también las papas de la francesa. Para mí las papas de la francesa son vehículos para la salsa. Totalmente. Si se me antoja la salsa, pues ya, güey. Total. ¿Para qué le agregamos más paja? Y eso dice yo. Directo al azar. Fíjate que raro que lo digas, porque hace poco Ali y yo nos hicimos un estudio genético, o sea, un mapeo a profundidad de todo. O sea, digo, por la enfermedad de mi hijo también, pero nos dio curiosidad y fuimos a investigar y nos hicimos un mapeo genético. Pero el punto sale de, por ejemplo, tu relación con el café, tu relación con el gluten, tu relación con el azúcar, tu predisposición a enfermedades genéticas. O sea, un mapeo completo, tema másteo, ¿no? Y entre las sugerencias que me hicieron, venía de que, por ejemplo, me tengo que tomar un té de canela al día, un té verde al día, una manzana al día, dos cucharadas de vinagre al día. O sea, así venían como cosas de que ingredientes específicos que tengo que consumir a diario. Brócoli tengo que comer a diario. O sea, cosas así de referencia. No, por ejemplo, tengo que tomar arginina por la oxigenación de la sangre. O sea, hay cosas que son de que a huevo tengo que tomar todos los días por mi propia genética, ¿ok? Por estilo de vida, para evitar cosas como Alzheimer, problemas cardíacos, cosas a las cuales tengo ligera predisposición. Pero una de las cosas que salió es que tengo que tomar dos cucharadas de vinagre al día, ¿ok? Y yo toda la vida, y esto no es mames, toda la vida, desde que me acuerdo que estaba morrito, güey, yo me escondía en la cocina de mi casa cuando era niño y tomaba vinagre directo de la botella, güey. ¡Hala, pinche psicópatra! Sí, güey. O sea, y fue algo que, o sea, mi jefa, mi jefa me veía y dije, güey, déjame tomar vinagre. Y yo aquí abajo de la cocina así, güey, ¿qué pedo? Y ahora lo veo y dice, no, tiene que ver con el pH de tu estómago, o sea, con tus jugos gástricos, y el hecho de que el vinagre te ayuda a digerir la comida. Entonces, como que, y digo, y a ver, aquí nos podemos poner súper materialistas y decir que realmente tu cuerpo produce deseo de cosas que sí necesitas. Sí, sí. El problema es entender realmente cuántos de esos deseos son saludables o son deseos condicionados por adicciones. Porque, por ejemplo, si tú consumes mucho azúcar, no existe un deseo original por un consumo excesivo de azúcar. Pero tú puedes ser condicionado, a través de estímulos externos, a consumir mucho azúcar. Lo cual cambia tu bacteria intestinal y después esa bacteria intestinal nueva te va a seguir pidiendo cada vez más azúcar. ¿Sabes? Entonces parece que tu cuerpo te pide azúcar, pero no es un pedido inteligente, es un pedido adictivo. Sí. Hay algunos pedidos que sí son inteligentes, como, oye, sodio para retener líquidos, pero no necesariamente en salsa botanera, ¿sabes? Sí, definitivamente. Es como que ahí está justo lo raro como de, escucha tu cuerpo, sí, pero no siempre, ¿sabes? Es como que, sí, pero hay maneras, a veces tu cuerpo también está medio adicto. ¿Cómo me hubiera recomendado que hubiera saciado mi sed de sodio? No sé, güey. Sal. No, porque echarte sal. Sal está en la verga y me caga la sal. No, te puedes vomitar también. O sea, si te metes así un pico de sal, te puedes vomitar. ¿Suplementos no hay de algo? Seguramente, güey. Sí, pero se tardan. No, pero probablemente electrolitos, güey. O sea, probablemente te hubiera ayudado más electrolitos. Pero eran las 12 de la noche. Ay, pues algo mineralizado sí te hubiera ayudado. No creo que tenía. O sea, si tú fueras el turco que quiere dejar de fumar, te atascas chingos de cigarros. La solución de Roberto sería 10 cajetillas.